¿Qué es el Fiscal Gustavo Gómez? Un fin de semana con elecciones. De las seis personas, a pesar de que están acusadas de la tenencia de drogas con fines de comercialización, de las seis personas, dos las dejan en libertad. Las otras cuatro están procesadas con prisión preventiva. El otro caso es de Santiago del Estero. El juez federal de Santiago del Estero interviene también en un procedimiento de control rutero hecho por una fuerza de seguridad. Dos personas en un auto, se trasladaban en plena pandemia, les secuestran 190 kilos de droga. Los procesan por tenencia con fines de comercialización y les conceden la libertad, perdón, les conceden la escarcelación, pero con prisión domiciliaria. La verdad es que cuando uno lee las noticias en Buenos Aires sobre la situación de los graves delitos que se están cometiendo y las vinculaciones con el narcotráfico, no podemos menos que preocuparnos si estas redes de narcotraficantes se siguen beneficiando con este tipo de situaciones procesales como prisión domiciliaria o como escarcelaciones. Son, insisto, dos casos de los juzgados federales de primera instancia del noroeste argentino y que seguramente vendrán en apelación a la Cámara Federal. Veremos qué ocurre. Pero, en lo personal, aun cuando el sistema carcelario esté en una situación de colapso, me preocupa y mucho que estas personas estén libres o estén en su domicilio en una situación por lo menos preocupante. Nos vemos, Mario. Bueno, ustedes escucharon al fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, preocupado por el accionar de la justicia, donde actividades vinculadas al narcotráfico traen como consecuencia penalidades que son casi ridículas, ¿no? Usted se queda en su casa. Es como decirle al Capone, no, usted no sale de su casa, va a tener prisión domiciliaria. En fin, preocupante, ¿no? No, preocupante.